Escuchen algo, aquí hay un meme que quiero presentar, no recuerdo a quién se lo robé Ojalá no le haya quitado la parte donde dan los créditos, porfa Entonces aquí como que captan un momento incómodo en la cara de la esposa DJ Adoni, tíralo Muchísimas gracias, Premio G, Dios me lo bendiga, gracias, tú sabes que está en la casa de Reflecto Americano para el mundo, DJ Adoni Dios me lo bendiga, gracias, tú sabes que está en la casa de Reflecto Americano para el mundo, DJ Adoni Una fuente de entero crédito me comentó que mientras estaban allí, cada vez que Karlen Aquino hablaba O sea, de otros reconocimientos, DJ Adoni que prestaba mucha atención de que ella se molestaba Me parece una estupidez que ella sabiendo que la otra era la presentadora oficial Se molestara porque el marido viese hacia el escenario, o sea, se cae de la mata Cuando una mujer perdona un cuerno, cuando una mujer decide olvidar, no hay nada en la tierra que le haga cambiar No, pero también hay algo Ali, yo siento que en toda la transmisión del evento, él la sobreexpuso Hablaba de ella, de cómo cocinaba, que ella cocinaba, que ella la besaba, la besaba O sea, era como una sobreexposición a ella innecesaria e incómoda porque el ambiente estaba tenso En una parte de una entrevista de un pequeño pedacito que viene en las redes sociales, cuando ellos van llegando Él dice, le preguntan de quién está vestido Y él dice, no recuerdo la diseñadora, igual que mi esposa Y mi esposa, y mi esposa, y mi esposa Ella no debió ir a sus premios Mi amor, que fue demasiado huevo lo que él metió cuando estuvo... Ah, sí, sin duda, mi amor A Carolyn, claro que sí ¡Eso es todo el chisme, mana! ¡Eso es todo el problema! Aclara lo que tú quisiste decir, por favor Aparte de que todo lo que hizo, de manera física... Yo lo voy a aclarar por ti, fueron muchos los errores que él cometió Cuando ya dice huevo que él puso, eso fue lo que... Porque yo pensé que por eso... Continuaría... Yo soy tu introductor Entonces ahora tiene que poner a la esposa por todos los altos Para tratar de equilibrar, pero lamentablemente el pueblo supo Aunque él lo quiso manejar Pero es importante que sepan que acá en Los Dueños del Circo A diferencia de todos los podcasts baratos que usted puede ver y escuchar Por ser un programa de televisión, todo lo que comentamos tiene material de apoyo Usted podrá escuchar en un programa de radio Que están hablando acerca de los vestidos, pero por la radio no puede ver los vestidos Cuando Carmencita dice que estaban desfilando y le preguntaron algo Aquí le vamos a mostrar cuando estaban desfilando y le preguntaron algo Y las caracolas del vestido ¿Qué es lo que? Sí, sí, a ellos, ven negro ¿Cómo acá? ¿Cómo acá? ¿Qué es lo que? Sí, sí, a ellos, ven negro ¿Cómo acá? ¿Cómo acá? ¿Cómo acá? ¿Qué es lo que? Sí, sí, a ellos, ven negro ¿Cómo acá? Yo había visto un momento así Ella es sensible, tú sabes que ella no es figura pública Perdóname el cual era, perdóname, no era Ella es tímida, entonces él la está protegiendo Se ve que le dijeron, papi, te voy a acompañar Tengo la exposición de que soy la cuerneada Va a estar la mujer allá, no quiero que me acaben Tranquila mami, aquí vamos a salir ganadores todos Entonces, lo veo lindo que le diera ese apoyo Yo siento que ella no debió ir Ir al hotel, claro, para evitar cualquier tipo de valla Pero él ya no debió ir al premio Porque estuvo sobreexpuesta O sea, los memes que le están haciendo El mal momento que pasaron juntos Él se ganó un premio, no lo pudo disfrutar Porque quería abrazar a su mujer y no podía Muchas cosas, muchas cosas Ella lo que va a tener es que aprender a sobrellevar la fama que le ha llegado Sin ella estarla buscando Sí Porque, mi amor, si tú miras Ella es influencer Ella está vendiendo productos Y ella todo Y le ha tocado manejar una situación Por ser la esposa de DJ Ella vende productos ¿Qué productos? Aceite de cuerno Ya me no sé dónde ¡Diablo! Diablo, pero Carmencita Quien te veía, quien te veía Pero es bueno para la piel El aceite de cuerno de rinoceronte Pero realmente Yo, ella, sí voy Porque ante tantas cosas Tanto que se hablo Y tanto que se expuso Es bueno que sepan Que yo soy la mujer Y que estoy ahí, mi amor Y que estoy al lado de quien debo Mi marido Ay, eso es falacia Porque el día de mañana Si él quiere, la deja Y vuelve y llama a Karolin Y si Karolin quiere Y está disponible Vuelve a estar juntos Por más caracola que se haya puesto No hay nada más importante Que cuando suceden estas cosas Si te pegaron los cuernos Tú quedes como la víctima La víctima te puede dar Una carrera En el mundo del entretenimiento Te vuelve una influencer Más potable Más querida Más seguida Y sobre todo que sepas Tú que vendes productos Esposadilla, Donnie Lisbel, Lisbel Alias la China Aquí nunca te hemos acabado Mi amor Una vez Pusieron en comparación A tu figura con Karolin Y yo dije que tú eras más bonita que ella No lo dejes Múdate del barrio Ella se ve más joven Y más inocente de cara Pero se expuso mucho A eso mismo La gente tiene Esa lengua mala Esos cirqueros son fuertes No, es importante Que ella sepa Que siempre hemos hablado de ella Además que estamos A través de Digital 15 Y Telemicro Internacional Y tu promoción No va a llegar a ningún lado Mejor que desde aquí ¿Tú quieres que nos pautes aquí también? Sería chilita Que perra de la tantiagera Escuchen algo Hay un video Que me llama poderosamente la atención Donde los amigos de DJ Adoni No sé si es reconocido O Enrique Medina Están enchinchando Le piden que le entregue al premio Y ella pone cara de incomodidad No sé si tenemos ese video Tíralo Entrégase a la jefa Ese premio es suyo Se lo ganó un beso Por aguantar Por hacer la cena Y preparar la paleta Se lo ganó Y cocina bueno Cocina bueno Cocina ¿Cocina? ¿Cocina? Ella no tiene cara de eso No Parece un restaurante De todo Un restaurante Adoni Con mis hijos Salsa Merende ¿Quién te crees que el restaurante? ¿Quién? ¡Misos! ¡Misos! Entrégase a la jefa Ese premio es suyo Se lo ganó un beso Por aguantar Por hacer la cena Y preparar la paleta Óyeme Necesito al que grabó Como empleado aquí ¿Tú oíste lo que le dijo? El de reconocido Tiene su parcela ganada En el mismísimo infierno No, qué mala Inversiones en otros ¿Cómo le dijo? Le dijo Por aguantar Se lo ganó usted Por aguantar Se lo ganó Usted ganó Usted ganó Usted lleva el premio Está contento Se lo ganó Ganó Y el pobre Adoris le decían Por cocinar Sí, sí, sí Restaurante Cominsus No, amor Y ella me decía No, amor Por aguantarte Todos esos cuernos Eso fue lo que Le quiso decir Claro, mi amor Y así me dicen ustedes Que estuvo bueno Que esa muchacha Haya ido Mi amor Estuvo bueno Porque te estoy diciendo Ahora a ella le toca Enfrentar Y aprender a llevar esto Arineide hace rato Comentó El caso de Caro Brito Sandra Verlocal Y Crazy Ellas y él Aperturaron El año internacional Del descaro Entonces En memoria Del año internacional Del descaro Ella tenía que ir Pero pónmelo de nuevo Para ver la expresión De la cara de ella Cuando le dicen Se lo ganó Por aguantar No es que queramos Enchinchar No, pero sí De verdad Entrégaselo a la jefa Celebamos Ese premio es su Yo, yo Se lo ganó Por aguantar Por hacer escena Y preparar En la paleta Oye Se lo ganó Y cocina bueno Cocina bueno Cocina bueno De todo De todo De todo Ella no tiene cara De eso De todo De todo Parece un restaurante De todo Retarante Adoni Con mis sueños ¿Quién es que el restaurante ¿Quién es que el restaurante? ¿Quién es que el restaurante? ¿Quién es que el restaurante? Entrégaselo a la jefa Ese premio es su Yo, yo Se lo ganó Usted Por aguantarlo Por hacer escena Y prepararle la paleta Oye Tiene un pendejo Se lo ganó Usted Por aguantarlo Es verdad Lo del restaurante Me dicen que En los platillos Insignia El restaurante Van a estar Cuernitos a la madrileña Y van a vender cachitos Ajá Sí Huevos a la DJ Sí Ajá Cachitos con carne de queso Pochado Sí Un trío De croquetas Ajá Me gusta eso No, no Me encanta Un platillo delicioso Me encanta el venido Un postre de passion fruit A la caroline Ay no, no Con tres tipos de leche Bolas de toro También Porque nada Es un toro cabrío Mi amor Y huevitos Tiene esas mujeres Así mansitas Mi amor